Sí, Gran Can 2-0-1-2, Los Carnales, vale, vale, Barcan Wamazoo, perdón madre, lo sentimos, sí, ya, sí, ajá, va Carta de un hijo a una madre, en la que pido perdón por todo este desmadre Al que la estamos sometiendo, talando, quemando árboles, bosques, hogares de animales Achizarrados, carbonizados, para construir urbanizaciones de lujo Producir, consumir, renovar o morir, argumentos sin cimientos En estos momentos hablan de crisis económica Yo digo crisis espiritual, de mentes diabólicas, que no ven el alcance de su mal Lanzando bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, si no dime tú cuál es la verdad Animales en peligro de extinción, es el resultado de la globalización Deforestación, desertización, resultados de la locura del consumo y egoísmo Asimismo, la mentira del civismo, donde da igual lo que le ocurra al vecino mientras no sea uno mismo Siento que hay cinismo en el consumismo, materialismo, olvidándonos como si nada de toda la mierda producida Para que tú y tu banda puedan ir a la moda Revisemos valores e ideales, adaptémonos a las necesidades actuales Que bien sabes, no son las emitidas, anunciadas, subvencionadas Por la propaganda de periódicos, radios, televisores Gobernados por las tristes élites Que no saben nada de la grandeza de la naturaleza GAN almacenando los desechos cibernéticos del primer mundo bajo un cínico eslogan Te dirán que quieren erradicar la brecha informática entre Europa y África Mas la realidad es otra, GAN es un cementerio digital Millones de ordenadores, inservibles, irrecuperables Flotando sobre antiguos ríos, niños buscando cobre Sobre mugreros y cercoleros producidos por todos nosotros Basura nuclear, basura química Coches, camiones, motos contaminando Miles de oleoductos perforando, consumiendo sin pleno el oro negro Mares, ríos y océanos surcados por buques a base de gasóleo Otros días leo la barbarie de ciertos barcos pesqueros Fainando con ilegales redes de arrastre Que aniquilan los fondos marinos No sé cómo será el futuro, más lo imagino algo duro Si no paramos ese desastre al que hemos sometido al mundo Creyendo que es el crudo, el verdadero tesoro, mi amigo El agua, ella es la verdadera reina Que poco se cuida a quien se cree que no se necesita Ella quien en ti habita más que ninguna droga Bien la sientes cuando ahoga o tu estraga Y cuídala ahora, que es cuando todavía algo se puede hacer por ella Y su mejora Cuidemos tanto los hechos como los desechos Este mundo estrecho y maltrecho ya no da abasto de tanto residuo Ojalá el dinero invertido en defensa Se usara para almacenar una despensa Donde clasificar y deciglar los productos obsoletos y muertos Para este indecente progreso Si productos y alimentos hay de sobra Pensemos qué hacer con lo que sobra Por ejemplo, dárselo al que lo precisa ahora Y no dejar que se pudra por economía Miles de alimentos ya no sirven de sustento Debido al tormento del mantenimiento de los precios en este momento Tomates, papas, leche derramada Para evitar la bajada o subida desproporcionada Contenedores de la basura en Occidente Recibe más comida que miles de niños en Oriente Indecente el puto progreso en Occidente Que conlleva miseria en Oriente Hagamos accesibles las energías renovables Invertamos en desarrollo sostenible Energías limpias que no dependan de mafias Que hagan imposible lo que ya hoy es posible Todos tenemos y debemos cuidar A la madre que nos guarda y protege Responsabilitate de tu huella ecológica Cuida animales y plantas de tu zona No contamines de manera indecente En definitiva, sé consecuente Simplemente escucha tu alma Y mejorando nuestro presente Puede, puede que los años venideros No sean un tormento para nuestros hijos y nietos Desde Gran Can Los carnales Pidiendo perdón A la mamma tierra Marcato ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!